Para apoyar técnicamente a la CIDH en su labor, avances y contribución al fortalecimiento de los sistemas y mecanismos de protección y garantía en el continente, enfoco en tres ejes de trabajo. Uno, mayor accesibilidad directa a las víctimas. Dos, reforzar acciones de colaboración con los Estados desde un enfoque de prevención a violaciones a derechos humanos. Y tres, reforzar mecanismos que garanticen independencia y autonomía en las acciones de la CIDH. Reforzar mecanismos que permitan más accesibilidad directa desde las víctimas a la Comisión para respuestas más ágiles y oportunas que frenen violaciones cometidas por agentes estatales o con adquisencia de estos, así como resoluciones y acciones emitidas más a corto plazo conforme la urgencia que demandan los acontecimientos. Adoptar nuevas medidas para superar el retraso procesal y para reforzar nuevas acciones de seguimiento de recomendaciones del sistema de casos y de las medidas cautelares. La CIDH debe invertir en su observatorio de impacto para orientar las buenas prácticas en la región. Trabajar más de cerca con los Estados a fin de dialogar y consolidar relaciones de colaboración. La CIDH debe ser vista como una aliada, especialmente en situaciones extremas como las que el mundo ha debido enfrentar por COVID-19, en especial los grupos más vulnerables. Debemos reforzar las capacidades de los operadores estatales y el conocimiento de la normativa regional e internacional para la aplicación de la misma. Construir alianzas con las defensorías públicas, las fiscalías y universidades. Contribuir a reforzar los mecanismos internos a fin de que el recurrir al sistema interamericano sea realmente un último recurso para las víctimas. Finalmente, es ineludible reforzar la independencia y autonomía de la CIDH, también en su dimensión administrativa y financiera, porque sin esto se es vulnerable a presiones contrarias a su misión de velar por la garantía de los derechos humanos en nuestro continente. Gracias. 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 Gracias.